Está oscureciendo. El resplandor de la luna se hace presente en el viejo cementerio, sobre las tumbas y mausoleos. Andrey siempre me dice que cuando empiece a anochecer entre en mi habitación, hasta que el ama de llaves me avise para la cena. Yo hago siempre lo que él me dice, pero hoy no he podido evitar desobedecer. Mis ojos están clavados en uno de los mausoleos. La puerta está entreabierta. Algo brilla de forma extraña bajo la luna. Creo que es una muñeca. Sí, ahora que la luz de la luna se alza en el cielo, puedo verla mejor. Está ataviada con un hermoso vestido rojo y un tocado a juego. Y la fascinación ha paralizado mis pequeños pies. Y la emoción casi me impide respirar. ¿De quién puede ser tan hermoso juguete? Andrey nunca me habló de la llegada de más niños al castillo. Nunca me dijo que tuviera sobrinos, ni mencionó ningún otro familiar. De repente la verja de hierro emite un agudo chirrido. Alguien sale del mausoleo. Los ensortijados cabellos rubios brillan de forma deslumbrante. Los tirabuzones caen sobre el inmaculado vestido blanco. Es una niña como yo. Se desliza sobre el pavimento de forma extraña. La miro agazapada desde mi escondite para que no me descubra. No quiero que Andrey se enfade conmigo por haber desobedecido. Ella, ajena a mis pensamientos, se agacha y recoge la muñeca. De pronto es como si adivinara mi presencia. Lentamente gira la cabeza hacia el lugar donde estoy oculta. Hay en su mirada algo terrible que me llena de espanto. Al mirar sus ojos un grito ahogado escapa de mi garganta. ¡Aaah! Mi cuerpo se estremece de terror. Me ha descubierto. Se desliza suavemente hacia mí. Puedo sentir el roce de su vestido mientras avanza por las viejas piedras del camino. Me sonríe. Todo en ella es siniestro, frío, sin vida. ¡Catia! Puedo oír el susurro de su voz repitiendo mi nombre. ¡Catia! 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 ¡Ve a jugar conmigo! ¡Catia! ¡Catia! ¡Ve a jugar conmigo! ¡Catia! 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 Gracias por ver el video